Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo La brújula consulta sin poder acertar Piensas que no podrás llegar al puerto seguro Quizás te has olvidado que eres tu capitán Tu capitán, tu capitán Confía marinero, dale a él el timón El guardará tu vida y toda tu embarcación Los vientos cesarán cuando escuchen su voz Tu capitán marinero es Jesús el Señor Recuérdalo, recuérdalo 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 Gracias.